Hola pilotos como están soy MrSkipper y hoy estamos en otro video para el canal, en esta ocasión vamos a aprovechar el 40% de descuento en plata y vamos a mejorar estas armas, acompáñame a ver cuanta plata me gasto en mejorar estas armas a nivel 12 MK2, sin mas comenzamos. Bien pilotos, primero les explico por qué decidí mejorar estas armas, la verdad que sentía que mi Fenrir, estaba un poco débil y olvidado, ya que a diferencia de mis otros robots, de combate, este aunque estaba a nivel MK3, no me servía de mucho en las batallas, y la razón era sus armas medianas, Así que después de una búsqueda por mi inventario, para escoger la mejor arma para este robot, decidí que la mejor opción, son las armas sónicas, ya que con su efecto, de daño no reparable las vuelve unas armas fabulosas, en el campo de batalla, ahora vayamos a subirlas de nivel, aunque posiblemente no me alcance la plata, así que tal vez, tenga que vender algunas cosas. Suscríbete al canal, dale me gusta y no te olvides de activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de mis videos, sin mas continuamos. Suscríbete al canal, dale me gusta y no te olvides de activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de mis videos, sin mas continuamos. Suscríbete al canal, dale me gusta y no te pierdas ninguno de mis videos, sin mas continuamos. Suscríbete al canal, dale me gusta y no te pierdas ninguno de mis videos, sin mas continuamos. Suscríbete al canal, dale me gusta y no te pierdas ninguno de mis videos, sin mas continuamos. Suscríbete al canal, dale me gusta y no te pierdas ninguno de mis videos, sin mas continuamos. Suscríbete al canal, dale me gusta y no te pierdas ninguno de mis videos, sin mas continuamos. Suscríbete al canal, dale me gusta y no te pierdas ninguno de mis videos, sin mas continuamos. Suscríbete al canal, dale me gusta y no te pierdas ninguno de mis videos, sin mas continuamos. Suscríbete al canal, dale me gusta y no te pierdas ninguno de mis videos, sin mas continuamos. Suscríbete al canal, dale me gusta y no te pierdas ninguno de mis videos, sin mas continuamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Os voy a hacer un video donde lo voy a mostrar en combate y veremos que tal funciona. Soy MisterSkipper y nos vemos.